Atención que a Francia, Francia viene con nuevas pruebas del caso Pegasus, del caso Pegasus, de cuando le sacaron los marroquíes toda la información a Pedro Sánchez y luego vino el chantaje del Sáhara y luego vino el cambio de postura con Algelia y donde una revista francesa decía que todo estaba relacionado con los negocios, ¿de quién? De Begoñita, de los begoñazos de Begoña Gómez. Pues atención que el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional ha determinado reabrir el caso Pegasus y es que hay nuevos datos que temen, esos nuevos datos los temen como nadie, Pedro Sánchez. Infectaron el teléfono de Pedro Sánchez, el de Robles, el de Marlaska y el de Luis Planas, o sea prácticamente tenía la información de todo el gobierno de España y después de cerrar la investigación pues llegan pruebas de Francia porque España pidió a Israel que le ayudara a Israel, le dijo que no. Francia, a Francia, sí, lancen caso. Y atención que a Francia, lo que viene de Francia puede ser determinante para el caso Pegasus. ¿Quién es el responsable del ataque? Pues según el Partido Socialista, decir que Marruecos es un bulo. Atención, o sea, ya se lo decíamos, cuando el Partido Socialista empieza a decir que esto es un bulo, pongan el dedo en la llaga. Porque ya estaban diciendo para taparse la herida de que Marruecos no había atacado los teléfonos del presidente. Pero ojo, que en esta venganza de Israel, porque esto es una venganza de Israel, a Pedro Sánchez por todo lo que está haciendo, sale de nuevo en el disparadero. ¿Quién? Miren ahí arriba, miren. Begoña, Begoña Gómez, ahí la tenemos, Begoña. No te vas a escapar. Porque, amigos, los negocios de Begoña Gómez de Marruecos y la crisis con Argelia y la cesión del Sáhara coinciden en el tiempo con el espionaje a los teléfonos de Sánchez y su gobierno. Y, lógicamente, Begoña Gómez no deja de ser noticia ni siquiera internacional, como pueden ver ustedes en la pantalla, porque la revista François estableció que había una conexión entre la crisis de los teléfonos del espionaje, Begoña Gómez, el chantaje y el Sáhara. Y es que sugiere que la decisión de ceder el Sáhara, según esta revista francesa, la decisión de ceder el Sáhara, como hizo Sánchez por medio de una carta y de la forma que se hizo, viene de la intervención de esos teléfonos. Y de la intervención de esos teléfonos viene el conflicto abierto que crea España con un aliado como el Argelia. Y es que a través del espionaje de los móviles por medio de Pegasus, los agentes secretos de Marruecos encontraron información delicada, muy delicada, que compromete a Sánchez y a su mujer, según esta revista. Sí, 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 Begoña, sí. Y es que Teresita Duzar, autora de este artículo, sostiene que las conversaciones telefónicas y datos comprometedores sobre la corrupción y el nepotismo en el gobierno de Sánchez estaban en esos teléfonos. ¡En esos teléfonos! Imagínense lo que hablaría Pedro Sánchez, si lo que estamos viendo es hablar en vivo y en directo, es lo que hablará por detrás. Y encima, después de la trama con las mascarillas, lo que hablaría con Marlaska. Oye, que es que la Guardia Civil está deteniendo a muchos narcotraficantes. Ah, pues disuelve, disuelve la unidad. Imagínense que se hubiera encontrado eso. O imagínense, imagínense que Begoña Gómez tuviera unos negocios tan comprometedores en Marruecos, que lógicamente queden plasmados en ese teléfono. Y de ahí viene perfectamente un posible chantaje. Y es que siempre sale la misma. Siempre, porque esa información comprometedora es lo único que nos hace entender ese cambio de postura. Porque Sánchez no ha dado ninguna explicación. Y el que calla es que algo teme. El que oculta es porque no quiere que se sepa la verdad. Estamos en nuestro derecho de preguntar una y mil veces. Y siempre sale la misma persona, la misma cara, la que tienen ustedes ahí arriba. Ahí, no, aquí. Aquí, como estoy en la televisión, es al revés. Es Begoña Gómez, amigos. La ama de llaves que abre todas las puertas de Moncloa. La ama de llaves que está comprometiendo siempre a Pedro Sánchez. Y, ojo, que esta nueva investigación puede abrir el pastel, puede abrir el melón, puede acabar de una vez por todas con el sátrapa de la Moncloa y con su señora. Porque, amigos, lo que puede salir de esa investigación es información que ya ha recibido Francia de Israel. Información que Israel no ha querido dárselo a España. Y ahora llega de nuevo a los juzgados. Y es una información tan comprometedora, según fuentes que están llegando, que puede reventar en canal a Pedro Sánchez. Por eso, por eso era que, no, lo de Marruecos, que haya intervenido los teléfonos de Sánchez, es un bulo, es un bulo. Cuando eso, lo dice el PSOE, cuando el río suena, agua lleva, y lleva mucha agua. Y en esta ocasión, el río puede llevar tanta agua que puede desbordar, que puede limpiar. España hay de indeseables. Y recuerden, amigos, que ahora viene lo mejor de todo. Ahora nos vamos a reír todos cuando sepamos lo que hay en esos teléfonos y nos enteremos por qué algunos recibían tantos begoñazos. Y recuerden que no les engañen los bulos de Moncloa, que no, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.